Hola si entonces, ¿cómo están? Yo soy Aldonza y el día de hoy les traigo otro video de infertilidad, más bien es de fertilidad, porque ustedes me han pedido que hable sobre ovulación, así es que si les interesa el tema, sigan viendo este video. Bueno, pues como la mayoría de ustedes ya saben, para tener el diagnóstico de infertilidad debió de haber pasado un año en el que hayas estado intentando embarazarte y no se haya dado. Hasta después de un año es cuando los médicos empiezan a preocuparse y es cuando te dicen que tienes que revisar qué es lo que está pasando. Lo primero que hay que hacer es identificar los días fértiles y para eso tienes que saber que uno o dos días antes de ovular es cuando más fértil eres, desde uno o dos días antes y hasta 24 horas después. El motivo de esto es que un espermatozoide dura vivo entre dos y tres días, 48 o 72 horas, pero el óvulo solamente dura vivo 24 horas. Es por eso que hay este lapso de tres días que son los más fértiles de tu ciclo. Para que puedas identificar cuáles son tus días fértiles, yo lo que les recomiendo es que bajen cualquier aplicación en su celular o directamente en la computadora. Hay muchísimas calculadoras de ovulación. Lo que va a decirte una calculadora de ovulación es, dependiendo el número de días que dura tu ciclo, dependiendo tu edad y dependiendo muchas cosas, te va a decir cuáles son los días más fértiles de tu ciclo, pero esto no es exacto porque varía de persona a persona. Esto es sólo para darte una idea. Si usando una aplicación pasan meses en el que no consigues embarazarte, entonces yo iría con un médico. Ahora bien, yo lo que les recomiendo es que antes de tomar cualquier cosa, cualquier medicamento, primero conozcan su ciclo y eso lo pueden hacer con la calculadora de ovulación y también hay otros métodos, como por ejemplo tomar la temperatura. El día que ovulas, la temperatura de tu cuerpo sube. Ahora, sube muy poquito, no lo notarías con un termómetro normal, pero para eso hay termómetros de temperatura basal, lo venden en muchas farmacias. Y lo que tienes que hacer es tomar la temperatura de tu cuerpo todos los días al despertar a la misma hora. También puedes rellenar una tablita que en la caja de descripción les voy a dejar todos los datos de la tablita, de las aplicaciones que yo uso, en fin, todo lo que les diga en el video se los voy a dejar linkeado abajo en la caja de descripción. Bueno, puedes llenar esta tablita y así vas a ir conociendo tu temperatura, tu ciclo y vas a poder identificar mejor qué día es el día que ovulas. Cuando ovulas hay muchísimos cambios en tu cuerpo, pero la mayoría de ellos son muy difíciles de detectar, como el de la temperatura que acabo de decirles. Otro cambio será en el flujo vaginal. La verdad es que no me considero nada experta, entonces no voy a hablarles mucho de eso, pero pueden meterse a la página de la clínica NAPRO, que también les estoy dejando linkeada en la caja de descripción. Y ahí van a encontrar muchísima información sobre el método Crayton o el método Billings, que sirve para eso, para identificar tus días fértiles basándose en la apariencia del flujo vaginal. Ahora, hay métodos mucho más modernos para identificar tus días fértiles y la verdad yo se los recomiendo muchísimo. Y son las pruebas que compras en la farmacia, son muy parecidas a las pruebas de embarazo, esos palitos en los que tienes que hacer pipí encima y te aparece una carita feliz o te aparece, bueno, depende la marca de cada prueba, depende el resultado, pero bueno, las que yo compro te aparece una carita feliz si es que estás en tus días fértiles. Y estas pruebas son mucho más exactas, porque lo que miden es la hormona luteinizante y esta hormona aparece uno o dos días previos a la ovulación, por lo que detecta muy bien tus días más fértiles. Recuerden que la ovulación puede verse afectada por muchas razones, por ejemplo, si cambias algo en tu rutina, algo fuerte, como cambiar de trabajo, cambiar de casa o... En fin, algo importante puede verse afectada. También si estás enferma o si tienes muchísimo estrés, el día en que ovulas puede variar de ciclo a ciclo. Si tu problema es de ovulación, vas a darte cuenta después de haber intentado cualquiera de los métodos que ya te platiqué. Y es ahí cuando entonces un médico receta algún medicamento para obligar a tu cuerpo a ovular. Y normalmente es con medicamentos antiestrógenos como el clomifeno. Esa es la sustancia. Hay muchos medicamentos y depende en qué país vivas, es el medicamento que tu doctor te recetaría. Yo lo que les recomiendo es que hablen con su doctor, pero es importante que conozcan sus ciclos y que sepan qué dia ovulan. Como yo siempre les digo, hay formas naturales de ayudarle a tu cuerpo a hacer lo que está diseñado a hacer. Y los alimentos son una muy buena forma de ayudar a tu cuerpo. Así es que les voy a recomendar 7 alimentos que te ayudan a ovular. El primero es el huevo, porque tiene muchísima vitamina D. El segundo son los espárragos, tienen un alto contenido de ácido fólico. El tercero son los moluscos, tienen vitamina B12, es buenísimo. El cuarto alimento es la granada, es maravilloso porque ayuda a la calidad de los óvulos. El quinto alimento son las almendras, y lo que hacen es proteger el ADN que hay en el óvulo. El sexto alimento son los plátanos, tiene vitamina B6 y eso ayuda con la secreción de hormonas. El séptimo y último alimento son las nueces, contienen selenio y ayuda a la protección de óvulos maduros. Así es que para las que ya no tenemos 20, es un excelente alimento para proteger nuestros óvulos. Bueno queridos doncers, eso ha sido todo por el video de hoy. Por favor, si les gustó el video, denle like, ayúdenme a compartir porque a mucha gente le puede servir esta información. Y si tienen cualquier duda o quieren que hable de algún tema en específico, por favor déjenmelo en los comentarios. Yo los quiero mucho, ya me voy. Adiós. Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba Aldonza Vélez. Y en Twitter como arroba la vida de Aldonza. Los espero. Besos. Mua. Mua.